bueno señores pues nada bienvenidos a todos aún a un nuevo vídeo en el portal de los vermark vale en nuestro primer canal de youtube espero que sea el único verdad es que la semana santa ha sido bastante complicada entonces pues no hemos perdido su contenido yo tenía una cantidad de horas pues brutales no la hostelería es aquí el plato fuerte podríamos decir y había un montón de gente y tampoco cuando llegaba a casa llegaba a las 12 y matado y llegaba a dormir y punto nada ya sin despertarme y tres cuartos lo mismo a los niños de vacaciones malos que hay un virus por ahí corriendo que no para no estamos todos con la tripa que madre mía no en fin pero bueno vamos al vídeo de hoy que os quiero hablar de la blanqui roja españa fundadores os voy a decir de qué va como la conocí y que fue para mi vida y qué es lo que tenemos pensado hacer con ello así que vamos con el vídeo bueno señores a ver yo cuando bueno si lo sabéis que estuve trabajando estuve trabajando en madrid como relaciones públicas por decirlo así fue realmente de nombre se podría decir representante comercial de esa empresa fue una empresa de juego la cual pues bueno yo un poquito de vida que empezó el mundial vale que por estas cosas pero se clasificó no sé si os acordáis pero bueno yo aprovecho un poquito para facilitarles a toda esta gente que había por sol el acceso para ver que bueno que pudieran ver los partidos muchos de ellos pues se quedaban en la calle tirados en los bares llenos los restaurantes también y los establecimientos también no si 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 no tenías pues no tenías sitio para ver el partido y la cosa fue que en los establecimientos que yo tenía pues en dos de ellos tenía unas pantallas gigantes vale para poder ver el fútbol y la verdad es que después aproveché esa situación para reunir a un montón de peruanos y hacerlos ir a nuestros salones entonces yo en el salón que trabajaba que estaba justamente en sol se llama lukia para los que queréis ir a visitarlo la verdad es un sitio precioso un salón grande no solamente grande de tres pisos es el salón de juego más grande de toda españa bueno un lujo nada más tiene un pasizo pasadizo no de la época medieval podemos decirlo no es bastante bonito y la cuestión fue que bueno empezamos a reunir a toda esta gente y las las invitamos no a que conocieran nuestros salones entonces fue allí cuando yo conocía a todos estos patas que yo tengo a los amigos que tengo como por ejemplo pues henry billy que ahora están como organizadores de banderazos peruanos y no solamente eso sí sino que están en la organización de la blanquiroja españa fundador y si no sabes lo que es eso podéis preguntarme lo dejáis en los comentarios y yo estaré encantado de informar vale os dejaré alguna foto entre vídeo y vídeo vale para que podáis un poquito ver de qué constan los banderazos que ahora os voy a explicar cómo empezamos nosotros antes de ver el partido por lo que hacemos es esto no es era reunirnos en pues por ejemplo nuestro reno nos reuníamos en sol no era la plaza que estaba justamente al lado del del salón de el juego y hacíamos lo que es un banderazo la verdad es que yo nunca he visto tanta fiesta pero porque la gente está muy equivocada no la gente se quiere de fiesta antes de un partido coges un pedo e ir de bar en bar y se acabó no y luego ve el partido cogerte más borrachera y llegar a casa mamá o no y esto no era así no yo cuando yo lo vi por primera vez me quedé muy asombrado no porque el peruano es la persona más patriota que he conocido yo en mi vida no ama su bandera no solamente es el fútbol vida fuera del fútbol fuera de la selección ama su bandera no y estaba orgulloso de llevar gorras en camisetas sudaderas brazaletes no incluso yo que sé serán muchos orgullos durante que se tatúan hasta el escudo de la bandera peruana no la verdad es que fue impresionante ver cómo empezábamos esto no porque empezamos pues cantando himnos veíamos incluso yo conocía gente que estaba en la banda metida no que eres donde yo conocí a henry ya conocí a billy o sea estos todos los amigos que yo me he echado no fuimos a casa nos invitaban a casa nos invitaban a apoyadas íbamos a comer a cenar bueno era era alucinante no bailábamos tomábamos no pero no solamente a eso no sino el la salsa no que se vivía ahí no la la alegría era más la palabra que quería dirigir no entonces pues yo no lo aproveché esto para beneficiarme económicamente porque a mí me iban a pagar lo mismo pero bueno ya sabes que mi mujer es peruana y todo lo que lleve una bandera peruana pues yo estoy ahí no entonces justamente coincidió que yo esos días de partidos pude librar pude vivir los partidos yo me acuerdo que jugamos no sé como para quién no me acuerdo ahora mismo pero acabé llorando acabé llorando y muchos yo me abrazando una cantidad de fotos yo aparezco por ahí también con una camiseta un pólito de Perú y era muy entrañable la alegría incluso después de haber perdido un partido pues seguir con una fiesta después animando a la selección desde aquí desde España que seguro que es que llega hasta allí no hasta Perú llega hasta los oídos de los jugadores no y de mucha gente que no entonces bueno nosotros a lo que yo quería llegar es esperar un poquito qué es lo que nosotros queremos hacer desde aquí desde nuestra casa yo siendo polaco mi mujer siendo peruana intentar reunir donde nosotros vivimos a todos los peruanos que están dispersados no y queremos unificarlos unirlos y hacer pues una especie de reunión o banderazo donde aprovechemos un poquito para informar a la gente de qué es lo que vamos a hacer para que se encuentren más queridos no más unidos no a toda esta barra peruana que es la Blanquia Roja España fundadores entonces bueno ahora mismo os voy a contar qué es lo que vamos a hacer os toco una fotito por aquí para que también podáis ir viendo ¡Gracias! 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 Entonces, yo hace unos pocos días me puse en contacto con uno de los colegas que tengo allí en la barra, que es el que toca, casi todos mis amigos tocan algo. Algunos tocan los cojones, otros tocan instrumentos. Yo, por ejemplo, toco mucho los cojones y las palmas, ¿no? Lo único que se toca. Pues bueno, la cuestión es que me puse en contacto con él un poquito para hacerle ver esto, ¿no? Que aquí hay peruanos que están muy dispersos. Entonces, cuando yo me fui de Madrid, por entonces, hace casi tres años, me dijeron, oye, ¿tú qué vas a vivir allí? Intenta reunirnos peruanos, ¿no? Intenta a ver si puedes hacernos notar un poquito nuestra ciudad, donde nosotros ahora vivimos, y ver si podemos hacer algún tipo de organización, una apoyada, o incluso un banderazo. Pues yo sí que he estado mucho pendiente de todos los peruanos que están por aquí, a ver si lo puede hacer. Entonces, empecé a reunir, a conocer un montón de gente, ¿no? Yo además conozco bastante discotecas aquí. Entonces, claro, no siempre conoces a alguien, ¿no? Incluso en restaurantes cuando venía en la pomelorio, ¿no? No, pues mira, vivimos en ese comienzo, pero ¡uh! Pa, 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 pa. Venga, te dejo mi número de teléfono y a ver si vamos hablando. Entonces, pues bueno, me habló hace muy poco tiempo uno de los organizadores, uno de los jefes, podemos decirlo, porque es una organización sin lucro, lo que quiero que también sepáis. Y le dije que, bueno, que quería que vinieran y que nos organizaran algo para ver si podíamos unir a toda esta gente que está aquí dispersada, ¿no? Entonces me dijeron que, bueno, con el tema ahora del partido que va a haber en Barcelona, un amistoso, ¿no? Pues van a provisor un poquito para la vuelta a lo mejor, pasarse por aquí a principios de mes y poder organizar algo que realmente para mí es muy importante, tanto como para mí como para el resto de la gente, ¿no? Que conozco el poder hacer algo, ¿no? Entonces, pues, muchos me han dicho, dicen, ¿pero lo vais a hacer en qué sitio? ¿Vais a sacar algún flyer? La verdad es que de momento no tengo nada más de información, lo que sé es que lo vamos a organizar. Va a ser un fiestón a lo grande y, bueno, pues, queremos hacer que la gente, pues, bueno, sienta esa alegría que yo creo que aquí en donde nosotros vivimos, pues, se ha perdido un poco, ¿no? Y queremos hacerlos un poco, pues, que se sientan como de la familia, ¿no? Nosotros cuando salimos de Madrid, pues, la gestación que tuvimos y tal, y nos alejamos de, pues, de todo esto, pues, a eso nos lo echábamos mucho de menos. O sea, no solamente lo que son las reuniones, el haber quedado con ellos, el conocerlos, el estar en los banderazos, el aprovechar cualquier día libre para poder salir, irnos a donde sea y poder charlar, tocar, ¿no? Los instrumentos. Aquí esto no se vive, ¿no? Aquí vas por la calle y está todo muy, como, muy muerto, ¿no? Conojas un peruano, a lo mejor conojas siete, pero no se juntan, ve los partidos que cada uno en su casa. Entonces es lo que a nosotros, pues, nos gustaría un poco hacer. Reunirlos, reunirlos en un solo sitio, ver, a ver si podemos buscar un local incluso para poder ver los partidos y, yo que sé, una vez al mes, pues, hacer un banderazo, hacer que la gente no pierda ese sabor, ¿no? Esa sazón, esa salsa, ¿no? Que yo digo, para que podamos seguir unidos, ¿no? Entonces, yo sé que la Blanquirologa España Fundadores, ¿no? Está organizando un viaje a Barcelona para poder ir a ver el amistoso que van a tener allí y yo, sinceramente, es una pena, yo no voy a ir. Me coincide que tengo una semana muy dura de trabajo, no sé cuándo, ni siquiera cuándo voy a coger vacaciones, sino que, pues, está la cosa muy complicada, ¿no? Otro aspecto que yo quería, por ejemplo, ver, es, se convierte en mi mujer hace muy poco tiempo, el poder ir a Perú, visitar Perú, que hace un montón de tiempo yo le digo, oye, vamos a estar, nos vamos a estar, pero, claro, con el tema de la pandemia, se nos jorobó la cosa encima, claro, como yo nunca he sido a ahorrar, pues, más complicado todavía, porque está muy bien decir, vamos a ir, pero el dinero hay que sacarlo de algún lado, ¿no? Entonces, vimos hace poco una peli que no sé cómo se llamaba. Teresa, ¿te acuerdas de la peli? ¿Cómo se llamaba esa peli que vimos? Peruana. Ah, la de... Hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Qué es Estefanny Cayo y Max Iglesias? Eso, Estefanny Cayo y... Max Iglesias. Max Iglesias. Max Iglesias. Max Iglesias. Vete a la iglesia y reza. ¿Qué es español? ¿Qué es español? Bueno, pues... Yo cuando... oí a mi mujer que me lo comentó, vamos a ver esta peli y tal, que es de Perú, yo... Tigo, a ver, a ver qué es esto. Y los paisajes que hay allí, Dios. A mí me dejaron enamorado, ¿no? Yo además que soy de campo, porque yo siempre lo diré, ¿no? A mí me encanta el campo, a mi hijo mayor le encanta el campo. Y ver la sierra, los lagos, el agua, las montañas, el Machu Picchu... La cultura, ¿no? Que... pues a mí me dejó muy enamorado, ¿no? Ver también esa película. Entonces, pues más ganas todavía de ir de Perú y de... Y de probar cosas nuevas, ¿no? La verdad, no sabemos cuándo vamos ahí. Nos gustaría ir en vacaciones. Pero no lo sabemos todavía, ¿no? Entonces, pues bueno. Simplemente quería pasarme por aquí, porque alguno sí que me decía si iba a subir algún... Otro vídeo. Y la cuestión es que, bueno, pues sí que... Sí que quería subir uno. Y... y bueno, hacer presente esto, ¿no? Que... Que... Que lo esperamos en ese gobierno tan solos. Que vamos a organizar algo. Y bueno, pues... Enviar saludos sobre todo a la gente que... Que ha estado ahí desde un principio, desde que me conocieron. Eh... Pues el nombre es Blanquillo Roja, España Fundadores. Agradecerles a todos. Que nos abrieron las puertas, ¿no? Que nos... Nos abrieron un hueco en su corazón, nos invitaron a todas estas... Reuniones, banderazos... pues ya las que se organizaban allí, una pena el no poder estar hoy, que justamente hoy están en plaza elíptica haciendo un manderazo, animando a la selección también y compartiendo, ¿no? Así que un saludo muy grande a ellos y a todos los que estéis viendo el vídeo, espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios de dónde sois, si os está gustando nuestro contenido, si os gustaría que subiéramos contenido nuevo y bueno, nos vamos viendo por YouTube, la verdad es que me quiero dedicar un poquito más tiempo a esto subir más contenido porque la verdad es que he estado un mes desaparecido y acá me lo dijo la mujer y dice, oye, pues nos vamos a subir un vídeo, venga, el próximo día que venga, subimos un vídeo venía, llegaba tarde, y al final ni lo subía, ¿no? pero bueno, son cosas que pasan, voy a seguirlo activo, lo prometo y nada, nos vamos viendo por aquí, por YouTube un saludo y nos vamos viendo pronto un saludo y nos vamos viendo